Hoy es un día bastante especial. Estoy de nuevo en Plantas contra Zombies Garden Warfare, pero como siempre no me estaré jugando de manera simple. Y entonces, ¿qué haré el día de hoy? Pues el día de hoy jugaré con planta carnívora. Y tú me preguntarás, ¿en dónde es lo complicado de jugar con la planta carnívora? Tranquilo, relax, yo te lo explico. Las plantas carnívoras son unas plantas con las cuales solo atacan de cerca, así que conseguir kills con ellas es bastante complicado. Muchas tienen habilidades muy buenas, como curarse después de comerse a un zombie, como electrocutar zombies, quemar zombies y demás. Pero el día de hoy voy a probar una de las carnívoras más complicadas de jugar, porque si simplemente no tiene vida, es muy débil, pero es muy rápida. Estoy hablando de la carnívora bólido, claro que sí. Esta carnívora, cuando se come un zombie, cuando hace la animación de comerse a un zombie, ya sea por cabar o normalmente, recibe un bonus de velocidad. Un hiper delguizante, además que por defecto va bastante rápido, con la desventaja de que tiene poca vida. Así que, selecciono a la susodicha y empezamos la partida. ¿Cuál es mi objetivo el día de hoy? Pues me he propuesto quedar en top mejor eliminador, o sea, ser el jugador que más bajas consiguió con este personaje. Les voy a mostrar ahorita la partida en la que lo logré, ya que este es un reto muy, muy, muy complejo, en el cual, por lo general, las carnívoras siempre quedan con pocas kills y muy, muy por debajo de los equipos. Así que, bueno, empezando la partida, como ven, me como a uno de estos zombies, ahí es donde actuamos la habilidad que les hablo. Lo ven, tengo un pequeño hiper, muy, muy, muy rápido. Lamentablemente, mi equipo no apoyó y nos quitaron este primer jardín, haciendo que desperdicie automáticamente 6 minutos de partida. Aquí intento usar el cavar normal, pues para atrapar a alguien, como ven, es muy fácil que te eviten. Y al ser una planta que necesita acercarse tanto, pues personajes como los científicos son muy, muy, muy buenos para eliminarte rapidito. No pasa nada. Siguiente jardín. Segundo jardín. Espero que no hayan olvidado al científico que me eliminó, porque con él tendremos una rivalidad muy, muy fuerte durante toda la partida. Ahora estoy intentando buscar el teleport para que los zombies no lo construyan. Si apareció en esta zona es muy malo para nosotros, pero no lo hizo. Aquí el mismo científico que me eliminó, pues intenta hacerlo de nuevo. Y uso el cavar para asustarlo. Ya después de haberlo asustado, pues estoy bastante más seguro. No sé por qué hizo daño esa pincho hierba, supongo que atrapó a alguien, no lo sé. Pero ahora se viene el ataque de la carnívoro a tigre. Boto por ahí y lo mato. Aquí viene un soldado, el cual estaba ahí junto al científico. Tira un misil para intentar matarme, pero ya soy mucho más rápido y lo termino asesinando. Lamentablemente, este All-Star Calvo me tira su bomba y vuelo por los aires. No pasa absolutamente nada. Estamos, Gucci. Seguimos, 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 seguimos. Aún nos queda tres minutos, déjale, claro que sí. Y de momento vemos que hay mucho ataque zombie. En este punto siempre me gusta con la carnívora intentar eliminar lo más posible. Pero al ser tantos, pues es bastante complicado. Como ven, el mismo científico de la vez pasada. Y ahorita vamos en un duelo de dos contra uno. Aparecemos de nuevo. De momento quiero que se vean el número de kills que hice en esta partida. Son bastantitas. Además, como les dije, conseguí el reto. Así que nada, de nuevo, uso el cabar. Como ven, el cabar es bastante lento, lo cual me permite no atrapar a zombies, lo cual me molesta. Ya que estos huyen de mí, pero al ser yo un personaje que va bastante rápido en comparación a cualquier otra carnívora, pues puedo hacer estrategias como esta, en la cual, aunque no logro nada, al menos logro escapar de manera eficiente. Tiro pringue, quizás no haga nada, pero ahí les meto un poco de miedo. El soldado de hielo me está fastidiando bastante, lo cual me está empezando a molestar, pero tengo mucho hype. Así que uso el cabar y elimino al científico, siempre hay que encargarse de las curaciones. Sí, esto es lo típico que pasa con carnívora. Siempre mueres. Pero pensé, ¿cómo me complico más este reto? Oh, damn, claro que sí, ¿cómo me complico? Lo pensé y atiné con la respuesta. Esto me va a doler más a mí que a ustedes. En las configuraciones cambiamos las habilidades, el cabar por cabar en carrera y nada más. Cabar en carrera dura mucho menos, va mucho más rápido y es mil veces más difícil asesinar a alguien con él, ya que va demasiado rápido y es muy complicado controlarlo. Aquí uso cabar en carrera, no era necesario, pero el All-Star me molesta. Un girasol me da soporte, por lo cual le agradezco mucho y puedo sobrevivir a este primer contraataque. Tengo el hiper que no me va a servir de nada, ya que pues... Capturó en el jardín, así que una eliminación más a la lista. No sin antes matar al científico con el que estoy llevando esta gran rivalidad. A ver, reaparezcamos. Estamos en el tercer jardín ya, joe. Nos han estado asesinando, burlándose de nosotros y haciendo medio en cosas demasiado rápido. Vamos a apenas 5 minutos de video y ya estamos en el tercer jardín. Esta partida se ve bastante perdida. A ver, aquí intenté ser un poco más agresivo, pues tomé posiciones más aventajadas. Y usamos cabar en carrera. ¡Pum! Logramos conectarlo. Es más rápido, sí. Es mucho más rápido, aunque bueno, como les digo, es lo que pasa con Cardíbal. Siempre mueres rápido. Eso, oh damn. Ok. Continuamos, continuamos, continuamos. Como les dije, intento ser más agresivo porque a la final no estoy consiguiendo nada quedándome en el jardín. Así que intentaré ser un poquito más agresivo. De momento me zampo a este científico. Oh damn. Así que voy a tener el buffo de velocidad. Aquí hay dos zombies. ¿Puedo eliminarlo? Sí, lo voy a hacer. No. Pero prefiero gastar mi oportunidad para eliminar a este soldado. Venga, ya son dos. Si lo logro tragar, pues tengo otro buffo de velocidad. A ver, aquí intentaba ocultarme. Sinceramente quería atrapar a un zombie por la espalda. Pero no encontrará a nadie. Pongo pincho de hierbas. Molestarán, supongo, a los siguientes zombies que aparezcan. Y un pequeño drone científico me empieza a molestar. Así que intento huir con el cabal en carrera. Me encuentro un all-star. Lo fringo. Intento comérmelo. Pero el drone del ingeniero, pues me mata antes de poder eliminar a este maldito zombie calvo. Tengo que cambiar mi estrategia. Si no, no voy a lograr mi desafío. Ok. Continuamos. Están dominando el jardín. Mis compañeros, como siempre, no están haciendo absolutamente nada. Así que uso cabal en carrera para adelantar un poco la posición y llegar a donde esté el científico este que nos está intentando conquistar. Me los amo. Genial. Y su amigo científico, lamentablemente, me elimina. Además que mis compañeros no hacen absolutamente nada y perdemos el maldito jardín otra vez. Está bien. Ok. Continuamos. Cuarto jardín. Estamos ya en el castillo. Por cierto, si no lo vieron, estamos en el mapa de las orillas de Gritfoot, en el cual la fase final es proteger al super girasol enorme del destino. Ok. Espero por favor ya no tener que seguir defendiendo jardines. De momento pringo a este zombie y me los santo. Vamos por acá. Y aunque pensé que podía huir, no lo logré ya que había muchos zombies. Y me termina matando este zombie lector de mapa. Un zombie pirata. Oye. Ok. Empezamos. Seguimos. Continuamos. No tengo ni idea de a qué objetivo debo atacar. Como carnívoro es recomendable matar All-Star, ya que son los que más tienen vida. O quizás soldados o científicos. Pero atraparlos es lo más complicado. De momento tiro pringo por ahí y activo cavar en carrera porque siempre, siempre, siempre va a caer uno. En este caso mato al centurión, el cual puede ser una molestia para mis compañeros. Y decido suicidarme activando las trampas del científico. ¿Por qué hice esto? Todo simple. Si algún otro compañero intenta pasar por ese lado, pues las trampas del científico lo van a interrumpir. Así que es preferible quitárselas desde ya. Aquí al reaparecer, pues hay conquista de jardín. Tengo que detenerlo. De cualquier modo. Pero cuando llego ya lo logran solucionar mis compañeros. Además que intento poner pinchos de hierbas, pues para proteger un poquito el jardín. Aunque no haga nada. Planto esa maceta. Esa maceta va a ser muy relevante cuando empiece la conquista definitiva del jardín. Tiro pringue. A ver si le da al soldado. No le da. Lamentable. De momento veo que hay mucho, mucho soldado en esta partida. Otra vez el dron del ingeniero me está atacando. Me está acosando. Y aquí es donde se demuestra una mayor debilidad de mi carnívoro. Como ven nuestro cabrón en carrera y este all-star, pues simplemente saltando se vibra del cabrón en carrera. Como es tan, tan, tan poco tiempo, pues me logro eliminar. Haciéndome quedar en total ridículo. Pero con esta imagen, yo tengo que serme más fuerte aún. Rafael, seamos nuevamente. Aún estoy ansioso, aún estoy enojado por la eliminación tan ridícula que me acaba de hacer el all-star. Pero es parte del desafío jugar con esta habilidad. Mueren y me quitan la kill, por lo cual me dan solo asistencia de pringue, maldita sea. Acabo de gastar una de mis mejores habilidades. Aquí intento otra vez usar el cabrón en carrera, pero el juego decide no dejarme matar al all-star. Y el all-star se salva. Yo pringue a mi rival de siempre, le tiro una pincha hierba para que quede atrapado en ella. Y me lo zampo. El all-star intenta matarme, pero me queda 7 de vida. Intenté sobrevivir, pero él fue mucho más fuerte. Y me mató, maldita sea. Voy un 1 contra 4 contra ese all-star, maldita sea todo, porque siempre me elimina. Ok, queda 1 minuto 50 de jardín. Aún tenemos posibilidades de ganar. Así que no estoy para nada nervioso. Como ven, este video lo hice sin cámara. Epa, mucho ojo, sin cámara. Digan ustedes si es que prefieren con cámara o sin cámara los videos. Así que nada, acabar en carrera, intento matar a este ingeniero. Me hace counter, lamentablemente no me remata, por lo cual, para adentro. Nuevo alimento. Cargamos el hiper, ahí está. Hay una carnívora amiga. Aquí la amiguita pone una pincha hierba. Yo le quito la guild. Lo siento mucho, pero necesito conseguir mi hiper. Vamos, lo tengo ya. Y con él, pues, uso acabar en carrera. Lamentablemente no me dejan terminarlo y me matan. Sí, el acabar en carrera o cualquier acabar tiene una animación. Y si te golpean durante esa animación, pues, te pueden eliminar aún. Si no, pues, sobrevivirás. Fue un momento yo entrando al jardín para defenderlo. En este asalto no logré hacer nada más que eliminar a mi rival típico. Ahí está, lo mato. Pero él también me mata a mí gracias al daño increíblemente fuerte que es el fuego. Nuestro jardín va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y por fin cae. Oh, damn. Estamos en el último jardín antes de perder esta partida. Y es aquí donde dije, tengo que ponerme mucho malas pilas o pierdo esta partida. Continuamos el reto. Continuamos el reto. Estoy mucho más activo que antes. Quiero ser un poco más agresivo. Ya que al ser tan, tan, tan pasivo o tener un mal jardín como el que tuve, pues, no pude sacarle tanto provecho a mi carnívora. De momento, tomo posición adelantada. No sé, sinceramente, qué hacer en esta posición. Durante la partida quise quedarme aquí, pues, quería cambiar un poco. Ya que soy carnívora, voy a hacerlo. Y esperaba que el científico baje. Pero entonces apareció un milagro desde el cielo. Un amigo guisante que también intentó morir junto a mí. Lo pringo. Y eso hace que el guisante pueda acabar con él. El pringue, por cierto, ralentiza casi todo. Y el que me puse hace que sea imposible avanzar. Puso acabar en carrera para intentar atrapar al científico. No lo logro, pero logro eliminar con un pringue. Y intento hacerle la estrategia 13-14 al soldado. Que no me sale y me termina eliminando el maldito con un ZPG. Pero lo mato con la pincha hierba que quedó en el suelo. Una muy buena vida, ya que logré eliminar a tres personas. De momento, continúo partida. No hay que rendirse aún. El jardín aún tiene vida. No ha sido tocado. Ni siquiera un poquito conquistado. Y nuestro objetivo sería evitar que pasen los ingenieros a construir sus portales. Porque es de lo más molesto que nos puede pasar. Aquí intenté adelantarme mucho, mucho, mucho más. Quise prácticamente llegar al spawn zombie. Pero no me salió, ya que empezaron a... Me descubrieron y me quisieron eliminar. Aquí. Ya que vi que me vino a rushar, usé el cabal en carrera. Lamentablemente, mi rival estaba mucho más atento que yo. Y logro huir. Entonces, puse pincho hierba porque sabía que iba a venir a buscar la kill. Viene otro zombie que no era el mismo. Si no, el pringue. Logro matar al zombie ártico. A la tropa ártica. Pero, lamentablemente, soy evaporado por el zombie. El centurión. ¡Seguimos! Son ya tres minutos restantes para terminar esta partida. De momento, nuestros guisantes están muy activos. De hecho, tenemos mucho guisante plasma. Lo cual puede significar algo bueno o algo malo. Miren esto, por favor. Con una pincho hierba viene el zombie más roto de todo el juego. Y es eliminado en tres segundos. Listo. Muy buena. Aquí este señorito estaba durmiendo. Así que viene y me lo sample. Gracias. Vas para ahí. A ver. Ya que tengo un hiper. Pues, decido avanzar posición. Quería atrapar al soldado que estaba en esa zona. Como ven, mi mapa me marca. Así que voy por él. Ahí está. Lo pringo. O no tiene el cabotero, amiguito. Y me lo sample. Lamentablemente, había ahí una muy asquerosa lápidita. La cual me empezó a molestar. Uso mi hiper para intentar huir. Y también lo uso para que caiga en la trampa. Lo logró. Así que me lo sample. Intentaba obtener otro hiper. Pero mi ambición me costó caro. Y un ingeniero eléctrico. El peor ingeniero de todos. Porque es demasiado fácil de jugar. Pues, me termina eliminando. No pasa nada. Reaparecemos. 125 de vida. Me parece un total. Total abuso. Porque con 125 de vida. Eres tan vulnerable. Que ni siquiera vale la pena. Ser tan ruchero. Pero yo lo estoy haciendo. Y lo estoy consiguiendo. Ok. Usamos otra vez cabar en carrera. Lo usé por desesperación. Así que. Voy a quitarle la armadura a este zombie. Como ven. Las carnívoras. No son capaces de matar a ese zombie. Simplemente le quitan. La armadura. Lo cual no es tan bueno. Ok. De momento intentaba morderlo. Pero ya que se dio la ocasión. Pues me lo zampé. Lo bueno de las carnívoras. Esta es que no importa el zombie que sea. Siempre te da el bufo de velocidad. Así sea el zombie más fuerte de todos. O el zombie más débil. Siempre te da el bufo de velocidad. Eso sí. Creo que cambia la duración. Así que. Aquí me reviven. Así que dejo que me revivan. Porque el jardín está empezando a sufrir bajas. Así que lo permito. Aquí. Uso cabar en carrera otra vez. Es prácticamente incontrolable. Lo cual hace que no pueda atrapar a este. Este científico. Pero no logro pringar. Lo que hace que mis compañeros puedan eliminarlo. Joder. Voy 7-6 contra él. Mi mejor enfrentamiento. Sinceramente. 7-6. Sigo ganando. Ok. Quiero solo. Un minuto para finalizar. Le quito la armadura a este zombie. Ayudará bastante. Aunque soy eliminado. Pero yo. Que soy un necio. Totalmente necio. Pues. Hago que me revive el girasol. Con esta nueva vida. Intenté. Usar otra vez. El cabar en carrera. Pero no me dio tiempo. Así que otra vez. Fui eliminado. Los zombies están. Muy 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 agresivos. En esta ronda. Me volvieron a revivir. No sé ya qué hacer. Con tanta vida. Intenté alejarme. Y. Eso es lo que hice. Quedan solo 20 segundos de partida. Este. Y es el punto final. Aquí se decide. Si es que ganamos o perdemos. Y vamos a la fase final. La cual es totalmente horrible. Así que otra vez. Cabar en carrera. No conecto. Se cae. Caen una de mis pincho hierbas. Y. Me dan una asistencia. Me eliminan. Y es de aquí cuando. Perdí toda fe en la humanidad. Ya que. Había un ataque zombie. Yo no podía hacer nada. Pero entonces. Sucedió un milagro. Mis compañeros. Por fin actuaron. Y en el último segundo. Eliminaron al último zombie restante. Finalizando. Esta partida. Con dos jardines. Defendidos. Obtengo ocho mil moneditas. De la partida. Lo que significa. Que obtuve una medalla. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Oh. Claro que sí. La medalla de mayor eliminación. Veintiún eliminaciones. En una partida. Con la carnívora. Bólido. Uff. Quiero que vean. Mi nombrecito ahí. Ahí está. Bueno. Ahí están las estadísticas más claras. Eliminé a veintiuno. Me eliminaron veinticinco veces. Y mi racha más alta. Fue de tres. Lo logré. Logré. Este reto. Ya para finalizar. Muchas gracias por ver este video. Comentenme si es que les gusta este formato de video. Si es que no. ¿Qué puedo cambiarle? ¿Qué debería hacer? O si prefieren los gameplays con cámara o sin cámara. Así nada más que decir. Espero que te haya encantado este video. Yo me despido. Y nos vemos. Hasta el siguiente show. Hasta el siguiente show. Hasta el siguiente show.